Ya no siento más dolor, desde aquel adiós, que te han visto y me dirán, que hasta luces bien. Yo no sé por qué el amor, no más no, me dio su luz, me pregunto y no lo sé, y hoy me faltas tú. Y dime, cómo es que hoy te vas sin mí, y dime, cuándo cuela Dios, y dime, cuándo diablo sucedió. Y dime, cuándo te perdí, y dímelo, y quiero toda la verdad, y dime, dónde fue el adiós. Ya no siento más dolor, desde aquel adiós, que te han visto y me dirán, que hasta luces bien. Yo no sé por qué el amor, no más no, me dio su luz, me pregunto y no lo sé, y hoy me faltas tú. Y dime, cuándo cuela Dios, y dime, cuándo diablo sucedió. Y dime, cuándo te perdí, y dímelo, quiero toda la verdad, y dime, dónde fue el adiós. Dime, cuándo 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 cuánd